Como decía Neuskera, el Endakari Urkuliu decidió ayer poner fin al espectáculo puesto en marcha por él mismo la semana pasada, anunciando las elecciones de la comunidad autónoma abasca, diciendo que serán el 5 de abril. Podría haberlo hecho de cualquier otra manera, sin tanta teatralización, y explicando desde el principio a la ciudadanía abasca el adelanto electoral y las razones de ese adelanto electoral. Pero optó por montar toda una campaña mediática en torno al adelanto electoral, demostrando una vez más que esta es su última gestión lamentable. Más allá de todo esto, ya tenemos fecha para las próximas elecciones en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El 5 de abril la ciudadanía abasca está convocada para decidir el futuro político de esta parte del país para los próximos cuatro años. Euskal Herria Bildu y yo misma estamos preparadas, estamos listas, estamos con ilusión para afrontar esta nueva cita con las urnas. Llegamos con los trabajos hechos, llegamos con la confianza de saber que en las últimas citas electorales la izquierda soberanista vasca no para de crecer. Tenemos la plena confianza de que en las elecciones del 5 de abril Euskal Herria Bildu va a mantener esa tendencia ascendente y vamos a seguir creciendo. Euskal Herria Bildu sale a las elecciones del 5 de abril en plena convicción de que estamos en disposición de ganar un país, un país para que vascos y vascas puedan vivir mejor. Urcullu explicó ayer las razones que le han llevado a adelantar las elecciones. Ya dijimos la semana pasada que el adelanto electoral respondería a intereses partidistas y personales. Y ayer la ciudadanía vasca creo que lo pudo constatar. Urcullu y su gobierno tenían ocho meses enteros por delante para sacar adelante proyectos y leyes que serían beneficiosos para la ciudadanía vasca, como son la ley para establecer un máximo en los precios de alquiler de la vivienda, o la ley de centros comerciales, o avanzar en lo referente al nuevo estatus político. Pero ha optado por bloquear todas esas iniciativas. Urcullu quiere tener a este país con el freno de mano echado, porque sabe que existen nuevas mayorías que pueden suponer avances que a Urcullu y al PNV no le gustan. Nos llamó especialmente la atención en la manera que explicó Urcullu que no había posibilidad de alcanzar acuerdos. Lo veníamos diciendo y ayer el Endacari lo verbalizó. El PNV y Urcullu son incapaces de alcanzar acuerdos ellos, de alcanzar acuerdos con diferentes ellos. Y precisamente esa incapacidad es lo que les ha dejado ante este vacío en el que no han encontrado otra oportunidad que hacer una llamada anticipadísima de estas elecciones. Porque acuerdos se han hecho y hemos hecho muchos. El 5 de abril la ciudadanía vasca va a tener la oportunidad de volver a poner en marcha este país, porque en el próximo Parlamento de Gasteiz va a haber una mayoría soberanista más grande de la que ha existido hasta ahora, pero también porque va a haber una mayoría progresista más grande de la que ha habido hasta este momento. También la próxima legislatura va a ser necesario contar con Euskal Herria Bildu para conseguir acuerdos en los dos grandes ejes de este país. Va a ser imprescindible Euskal Herria Bildu. Cuanto más Euskal Herria Bildu, más fácil va a ser avanzar en todo lo referente a la soberanía de este país, pero desde luego también en todo lo que tiene que ver con las políticas sociales progresistas y avanzadas. Nos quedan ocho semanas para volver a estar con la gente, para volver a escuchar sus preocupaciones, que es lo que he venido haciendo durante estos tres años y medio en los que estoy en Euskal Herria Bildu, preocupándome por la gente, preocupándome por sus aspiraciones, por sus problemas y anhelos. Lo volveremos a hacer y para poner encima de la mesa las soluciones para mejorar sus vidas. El 5 de abril la ciudadanía vasca tiene una oportunidad para activar políticas públicas que mejoren sus vidas. Una oportunidad para mejorar como personas y para mejorar como país. El 5 de abril la ciudadanía vasca tiene la oportunidad para ganar un país. Y esa oportunidad se llama, desde nuestro punto de vista, Euskal Herria Bildu.